Nuestra costa, nuestros Andes y nuestra Amazonía, bailar y gozar con prudencio guardia. ¡Ah, no! Pasaron los años, pasaron los meses, te sigo esperando. ¡Ah, no! Pasaron los años, pasaron los meses, te sigo esperando. Tu son grisa, tu mirada, nunca podré olvidarlo. Tu mirada, tu son grisa, loco loquito me tiene. Tu son grisa, tu mirada, nunca podré olvidarlo. Tu mirada, tu son grisa, loco loquito me tiene. Prudencio guardia, su son grisa, su mirada, te sigue cautivando. Ana, pasaron los años, pasaron los meses, te sigo esperando. ¿Dónde estás, Ana? ¡Ana! Pasaron los años, pasaron los meses, te sigo esperando. Tu son grisa, tu son grisa, tu son grisa, loco loquito me tiene. Tu son grisa, tu son grisa, tu son grisa, loco loquito me tiene. ¡Ana! Para todas las adigas. ¿Dónde estás, dónde te encuentras? Siempre, siempre recordarás. ¿Dónde estoy, dónde me encuentro? Nunca, nunca te olvidaré. ¡Volverá! ¿Dónde estás, dónde estás, dónde te encuentras? Siempre, siempre recordarás. ¿Dónde estoy, dónde me encuentro? Nunca, nunca te olvidaré. ¡No pierdas las esperanzas! ¡Ya volverás! ¡No! ¡Vamos bailando, vamos gozando! Así, 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 así. ¡Y llegamos a San Marcos! ¡Eso! ¿Dónde está la gente de Guari, con las manos arriba, Chavín, todo el callejón de Conchucos? ¡A gozar! Con el poderío musical de Prudencio Guardia. ¡Guardia Producciones! ¡A la orden! ¡A la orden!